Realmente hoy se festeja así el Día Mundial del ACV y se aprovecha siempre para informar a la población en general sobre lo que significa el ACV, de qué se trata el ACV, la prevención que debe hacerse, cuáles son los elementos que tenemos a mano para prevenir y qué se hace cuando un ACV ya está instalado. Hay importantes datos que la población tiene que conocer. Uno de cada seis de nosotros va a parecer un ACV, es decir, el porcentaje es muy alto, es una afección muy alta. Hay que tener en cuenta que es la segunda o la tercera causa de muerte en el mundo y en el país y que es la primera causa de discapacidad. Entonces, bueno, eso es lo que hace que sea tan importante tener a mano todos los elementos que hacen falta para prevenir, fundamentalmente. Si hablamos de prevenir, hay muchas cosas que la población sabe y no sabe. O si no sabe y no las quiere saber. No las practicamos. No las practicamos. Es decir, el cuidado de la presión, el cuidado de la hipertensión arterial, digamos en el ACV, es muy importante. Es decir, todo médico general, todo médico cardiólogo, todo médico neurólogo, sabe que la hipertensión debe ser controlada porque si no, el descontrol de la misma solo ya puede producir un ACV. El aumento del colesterol, que es la dieta. Todos sabemos que los argentinos, es feo decirlo, pero no tenemos una buena dieta porque la dieta nuestra está basada en la carne y la carne tiene un alto contenido del colesterol. A pesar de que hay carnes magras, es decir, es una manera de paliarla, pero no tiene tampoco mucho sentido. Entonces, bueno, tenemos que aprender a comer. Tenemos que saber que hay alimentos que previenen el ACV. ¿Por qué? Porque no nos llenan de grasa. La diabetes. La diabetes es otra enfermedad que en todo lo que sea enfermedades circulatorias, vasculares, si uno tiene la glucemia alta, la diabetes, no está controlada, lógicamente todo va a ser peor, ¿no es cierto? Porque la afección vascular con diabetes es una cosa y sin diabetes es otra. El tabaquismo. Todos sabemos que el cigarrillo produce alteraciones vasculares. No solo son pulmonares, también son vasculares porque la falta de oxigenación que produce la patología pulmonar del cigarrillo, del tabaco, también va a incidir sobre lo vascular y estamos hablando de un accidente cerebrovascular. Hay que cuidar la circulación.